Buenas antes de todo, tarde. Aquí les estoy presentando una colita de pollo y mortadilla. Este fue lo que vino por la bodega, que es el mercado de Quinta Avenida. Es lo que están ellos, es lo que tiene el pueblo, es lo que le pueden dar al pueblo, y es lo que tienen para dar al pueblo para mí. Pero bueno, ¿qué van a hacer al respecto de esta situación crítica y bochornosa del sistema? Que no tiene, no puede, porque tiene demasiados enemigos contradictorios a su idea. El sistema no sirve. Y como no sirve el sistema, tienen este problema, tanto ellos como el pueblo que pueden seguir manteniendo esas ideas, por ignorancia propia, por lo que hay, es lo que tienen. Porque lo que se está viviendo, ahí está. Silberio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, y puede tener conmovimiento del sí. Ya no hay más nada que dar al respecto de esto que les estoy presentando a ustedes. ¿Están bien? Silberio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, Miseria humana Termino así Con miserable